Llenas el tanque de gasolina, enciendes el automóvil, estás listo para conducir hacia tu destino, pero de repente, eres parte de un accidente automovilístico, ya sea por la falta de precaución o simplemente mala suerte. Mexicali cuenta con tres puntos carreteros peligrosos donde se han presentado más choques. Obviamente está peligrosa la carretera, entonces vamos viendo la carretera como está y aparte las millas, el tráfico, y hemos visto muchos accidentes en otras áreas, y feos, entonces vamos viendo todas las precauciones. El primero se presenta en la carretera Tijuana-Progreso en la curva a la altura del Panteón El Centinela, donde se percibe el comienzo del desierto y marcas de llantas de automóvil. El segundo en la carretera San Felipe, a la altura del Chinero, aproximadamente a 60 minutos de Mexicali. El tercero y último se encuentra precisamente aquí, en la carretera San Luis, a la altura de los ejidos Puebla, Sinaloa, Querétaro y Cuernavaca. Los accidentes más comunes son los de camiones de carga. Transito muy seguido en la carretera, pero yo uso la carretera libre, está a perfectas condiciones, está excelente, no excedas la velocidad es todo, el que choca es porque excede la velocidad. Pues yo voy a andar despacio, calmadón, porque está peligroso. Cada municipio en Baja California presenta sus propios puntos peligrosos. La carretera libre Tijuana-Tecate, a la altura de la colonia Refugio en Tijuana. Carretera libre Tecate-Mexicali, en el kilómetro 124. Carretera Ensenada-Ojos Negros y Carretera libre Tijuana-Ensenada, en el kilómetro 48. En el estado se reciben alrededor de 4 mil llamadas diarias al 066, con algún tipo de incidente en dichos trayectos. Playas de Rosarito y Tecate cuentan con el mayor número de puntos carreteros peligrosos. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, David Mena.